Música Hay otras cosas Te sales porque te quieres Te quieres, tu mente en forma Te eliges porque hay camino Te digo, hay otras cosas La venta ya cayó Y solo te da una alegría La venta ya cayó Y empecé para nuevos días La venta ya cayó Hay una fantasía La venta ya cayó Y se las que aún no querías Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives alto voltaje Deja de buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, te saltas No quedas no más Ahora la vida no acabó La venta ya cayó La venta ya cayó Y empezará Y empezará nuevos días La venta ya cayó Y empezará nuevos días Y empezará nuevos días La venta ya cayó Y empezará nuevos días Y empezará nuevos días Y empezará nuevos días Aquí vamos a ver Y aquí y Miki Londres Eurovision El espíritu de Eurovision La venta ya cayó La venta ya cayó